Gracias, buenas tardes. La Organización Internacional para las Migraciones dejó sin efecto la apertura de un centro para la atención de migrantes de Punta Cana, acogiendo un llamado que hizo el Ministerio de Interior y Policía a través del Vice Ministerio de Gestión Migratoria y Naturalización. Ya es un tema que aunque no nos compete de manera directa, sino es la política de relaciones anteriores que maneja un tema, porque es muy delicado, vamos a esperar. Estamos vigilantes y precavidos. Lo cierto es que el anuncio que hace Naciones Unidas con respecto a esta oficina, para nosotros es inaceptable, porque si a eso vamos, el 90% de la población haitiana califica para ser refugiado, entonces la República Americana no puede hacer más de lo que ha hecho por ahí. La información fue suministrada por el Vice Ministro Juan Manuel Rosario, quien valoró la medida del organismo especializado de la ONU y recordó que la apertura de ese centro no contaba con la anuencia del Ministerio de Interior y Policía. Y eso debe venir aquí al Congreso antes de que se intente un golpe de esa naturaleza al Estado Dominicano. Nosotros tenemos demasiada presión con la ONU para que acojan a los haitianos, pero que los acojan ellos también. Que ellos los acojan, porque la República Dominicana está llena de haitianos. Ya el pueblo dominicano ha hecho demasiado por los haitianos, yo entiendo que ya debemos de parar y de que todo vaya cambiando en la República Dominicana. La apertura de este centro estaba pautado para las 9 de la mañana de este sábado, en el que estaban convocados líderes comunitarios, autoridades locales, entre otras personalidades. El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización reiteró el firme compromiso del Estado de continuar las deportaciones de inmigrantes ilegales y no permitir la instalación de campos refugiados en el país. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.